Un grupo de arqueólogos guatemaltecos y estadounidenses encontraron una tumba que contiene los restos de una antigua reina maya, en el departamento de Petén, en el norte de Guatemala. En la tumba están los restos de una mujer adulta que fue enterrada con elaboradas ofrendas, como una serie de vasijas de cerámica y una considerable cantidad de joyas y navajas de obsidiana. Los restos fueron descubiertos por las investigadoras Olivia Navarro y Griselda Pérez en el sitio arqueológico conocido como Peruguaca. Según las arqueólogas, estaban dentro de lo que fue el templo más importante de la ciudad, un lugar sagrado para los antiguos mayas. Los investigadores sostienen que podría tratarse, Calomte Capóstrofo Abel, que vivía entre los años 600 y 700 d.C., esposa del rey de Guad, identificado como, Capóstrofo Inic Balamí. Y, en mis 43 años de trabajo en Guatemala, México y Belice este es el descubrimiento más importante, porque es el hallazgo de una reina, cuyo nombre conocemos. Es la primera reina de la historia maya con su nombre y eso es fundamental para la historia y la arqueología, señaló David Freidel, principal arqueólogo del lugar. Todos los objetos hallados fueron enviados a un laboratorio de la capital guatemalteca, donde se realizarán estudios y pruebas de ADN para obtener datos más exactos. Los mayas, que poblaron los actuales territorios del sur de México y Guatemala, son conocidos por su cultura, dominio del lenguaje, las matemáticas y la astronomía. Los arqueólogos siguen avanzando en la tarea de develar el misterio de esta antigua civilización, que creó el notable calendario con el que supuestamente predijeron el fin del mundo. Hace unos meses los especialistas encontraron en Guatemala un texto que hace referencia al 21 de diciembre de 2012, la última fecha de ese calendario.